Qué difícil que es a veces poder encontrar el equipo que el Inter realmente quiere. Claro, el Inter quiere siempre que el equipo sea el que gana, el que va primero, el que juega bien. Y no es fácil, no es fácil hacerlo en pocos partidos. De todos modos, Racing independiente despertaba una gran expectativa. Ahí lo tiene Ababa saliendo, preparándose para vivir el partido. Este, que ya es partido, porque ya pasó delante. Y Racing por un lado con los silbidos de una parte de Avellaneda, con el aplauso de la otra parte. Siempre será así, la historia de Racing independiente.